Así es, Flor. Estamos con Ezequiel Matisse, quien es muy amigo de Elian. Bueno, ¿cómo están pasando estos días? Sobre todo con las novedades judiciales, ¿no? Que lo complicaron. No, bien, nada. Estamos tranquilos acá. Y bueno, nada. Esperando ahí las novedades. Estamos tranquilos nomás acá. Flor, te está escuchando Ezequiel. Ezequiel, te pregunto, ¿pensaban que iba a salir mucho antes, elegante? ¿Cómo? ¿Ustedes creían que iba a salir antes? ¿O que iba a ser liberado? Sí, obviamente, porque ya estaban todas las pruebas y todo. Pero bueno, nada. Estamos acá tranquilos nomás. Y esperando ahí que salga, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas que estaban Ezequiel? Te pregunto, ¿las que presentó la parte elegante? No, bueno, sí. La que fueron a la casa, de nada. No encontraron nada. Y después otra que... Que eso, que tal video, ¿no? Que el chabón ese se sube solo al auto y no hubo ni un secuestro ni nada. Pero bueno, nada. Estamos tranquilos. Acá estamos todos los amigos. La justicia rechazó ese video. Sí, igual, nada. Como les digo a todos, ¿viste? Lo que vienen a preguntar. Eso que, porfa, si quieren hablar del tema de la amistad, y todo eso que estamos acá, ¿viste? Y todo bien. Y después todo lo que es la causa y todo eso, no... Ezequiel, ¿vos sos parte de la mafilia? Vos sos un de los integrantes de la mafilia, ¿no? Este nombre simpático, entre comillas, que le puso elegante a su grupo de amigos. Sí. Porque hoy hablábamos con el abogado de... A la mafilia. ¿Cómo? Ah, ahí tenés tatuada a la mafilia. Porque hoy hablábamos con el abogado de... Con Sigal, que es el abogado de los denunciantes. Y dice que en estas últimas horas, inclusive ayer, él y sus defendidos recibieron amenazas. Él piensa que fue de parte de la mafilia. ¿Ustedes se comunicaron con ellos? No, no. Mentira, porque estamos todos acá nosotros. Estamos re tranqui. Yo vi que compartieron como que una cuenta, les habían mandado un mensaje, pero yo después busqué esa cuenta, y esa cuenta, además, trucha, que se puso el nombre de elegante y todo, y es re trucha la cuenta. Es decir, nosotros estamos todos acá, estamos re tranqui. Es más, hay gente que por ahí yo veo los comentarios, eso como que... Ezequiel, ¿vos estuviste esa noche el incidente? Hay gente que por ahí comenta... Quiero decir esto primero. Hay gente que por ahí comenta y boludece de que, nada, que por ahí estamos molestando acá, que esto, que lo otro. Y mentira, porque nosotros estamos re tranquilos acá. No hacemos quilombo para nada. Además, los mismos vecinos que están acá, nos vienen y nos traen comida, nos dicen que nos apoyan, que esto, que lo otro, que está la mejor. Nosotros siempre terminamos de hacer acá algo, ponerle una comida, algo, para pasar el tiempo acá, y terminamos de limpiar todo, barremos la calle, así que nada, está todo. Y ustedes son los encargados también de llevarle comida elegante. Hoy lo hicieron entre las 11 y las 12, ¿no? Sí, sí. Bueno, para eso más que nada estamos acá afuera, ¿no? Por si él necesita algo, que nosotros, él sabe que estamos acá afuera, así que lo que él pide, estamos acá. ¿Por qué se tapan la cara esos amigos? Y porque no... Y bueno, yo, porque bueno, no. No, ya me vinieron a hacer notas todos, ¿viste? Pero bueno, después, porque no... Nosotros no venimos a robar cámaras ni nada, nosotros venimos a hacer aguantes. Claro. Pero bueno, también cuando ustedes vienen y nos piden notas, que esto que lo otro, tampoco queremos quedar tan... No, obviamente. Tan malo, tan mafioso ahí. No, pero porque queremos conocer un poco más de ustedes, de esta amistad que tienen con Elegante. ¿Vos estabas esa noche que sucedieron los hechos? ¿Ustedes, toda la banda de amigos? Por eso, como les dije, ¿viste? De eso no voy a hablar. Pero vos tuviste, digo, fueron a bailar, ¿qué hicieron ese día? Porque estuvieron en la Breche, me parece, con Elegante. ¿Puede ser? No, sí, sí. Pero bueno, yo por eso, ese tema, no... Eso no quiero hablar, como les dije, de amistad y cosas, lo que quiero. Ese, Ezequiel... Estamos acá todos piolas, ¿viste? Pero después de eso, que se encarguen los abogados y... Ezequiel, ¿y qué te pareció la actuación de Cipola? ¿Te parece que lo defendió bien? ¿Viste que renunció, que se fue? O bueno, no sé si la mamá de Elegante decidieron cambiar de abogados. Pero, ¿te pareció que lo defendió bien? ¿Te parece que es una causa política? ¿Qué te parece a vos? ¿Qué sienten ustedes? No, sí, bueno, yo como la otra vez, mil disculpas de verdad, pero bueno. Pasa que es que creo que eso, nosotros, bueno, que estamos acá, somos amigos, para mí Eliane es un hermanazo y todo, pero creo que eso, lo justo sería que hable de la madre, o el representante... El mismo Eliane dijo que era un preso político mediático. El mismo Eliane lo reconoce. Sí, nada, sí, obviamente, sí. Ezequiel, ¿cómo es la relación? Ya se va a todo y van a ver que va a salir. ¿Cómo es la relación de la mafilia con Claudia, con la madre de Elegante? ¿Es buena? No, bien, sí, ella viene acá, siempre está con nosotros, se queda con nosotros. Nada, justo ahora fue a hacer un par de cosas, pero siempre está acá. Además, yo a ella la quiero como una madre y todo, ya, porque nada. Nada, no, la verdad que Claudia de 10. Terrible madre. Ezequiel, viste que la mafilia tiene como mala fama, que los acusan de un montón de cosas, o se dicen cosas que seguramente tal vez no sean ciertas. Yo quiero que me cuentes vos, en primera persona, ¿qué significa ser parte de la mafilia? ¿Qué hacen? ¿Qué son? No, es simple, es como familia y los que siempre están, eso, no. Porque viste que los asocian a la mafia por ese juego de palabras de mafilia, familia. Como vos sos uno de los amigos de Elian, está bueno que lo aclares. Ah, sí, es para el show, es para los artistas, por ahí, para eso, viste, nada. O sea, ustedes no son nada de lo que se los acusa, son pibes sanos, que no andan armados, que nos roban. Ah, sí, somos como todos, ¿no? Somos todos piolas, viste. Mientras no vengan a joder ni nada, está todo bien, qué sé yo, somos todos piolas, ¿sabes, no? Sí. No, está bueno que lo aclares. Ah, vos sos boxeador profesional, sos sobrino de Lucas, ¿no? Ah, mirá, sobrino de Lucas. También otro ex boxeador argentino. ¿Te afectó eso en tu carrera? No, no, aparte más, yo ponerle siempre todas las veces que andaba con Elian y eso, he escuchado por ahí, viste, que dicen por ahí que, uh, no, que andaba con el boxeador, que esto que el otro. Pasa que yo estoy haciendo música también ahora, viste.